Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Rodríguez Cortés y formo parte del equipo de la Escuela de La Palapa. El día de hoy quiero hacerte la invitación a que te integres en nuestro proceso de admisión. Para ofrecer una educación de calidad y tener atención personalizada a las y los estudiantes, manejamos grupos reducidos y un grupo por cada grado escolar, por lo que el cupo será limitado. Este ciclo escolar se abrirán espacios para primero de secundaria y primer semestre de bachillerato. Para el registro de aspirantes, deberás llamar por teléfono al 6121-452067 en horario de 9 de la mañana a 1.30 de la tarde, esto de lunes a viernes a partir del día de hoy y hasta el 26 de febrero. Parte del proceso de admisión es realizar un examen diagnóstico de matemáticas, comprensión lectora y habilidades de escritura. Las listas definitivas de estudiantes que conformarán el primer año de secundaria y los que formarán parte del primer semestre de bachillerato serán dadas a conocer a más tardar el 20 de julio de 2021. Cualquier duda o comentario comunicarse al teléfono 6121-452067 y con gusto alguno de nosotros te atenderemos. Bienvenido a esta experiencia y te esperamos en nuestro proceso de admisión en la Escuela de La Palapa. Gracias por ver el video.